Ruy Enrique Ni cantas más que yo, ni cantas más que yo Ruy Enrique todavía te falta aire Tú vives de confiado, me tienes la cosa a día Hoy ves flores de María y no hay un cantor que me aguante Para probar que es cierto que no me gana Vamos a tocar a Barranquilla cualquier semana Para probar que yo estoy un hombre serio Vamos a tocar a Barranquilla el primero Y Ruy Enrique tú contabas con el valle Siempre vive practicando con todos tus compañeros Yo estoy igualcito por lo que no necesito a nadie Cuando acabo en la corteón yo estoy un hombre muy serio Para probar que yo estoy un hombre serio Vamos a tocar a Barranquilla el primero Barranquilla el primero Vamos a tocar a Barranquilla el primero Gracias por ver el video.